Con piedra Con piedra Si no quitarle la gorra Si en otra caja se la quito Espera un segundo Para que usted coja motivación Le quita ella la gorra ¿Como va usted? Ya pegó 3S Yo la montó, bajarle y voy yo No Montó Bajarle Y voy yo No 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 A ver Una de para ruedas A ver A ver Me de lleno Ahora le vieron Ahí estoy Nos vamos rumbo hacia El punto de pesca Y apenas caiga la mano Esta noche ya sabes como es con los patos Aquí me encuentro con el primo Javier que está ahí cagado Aquí en la hacienda del salado Vea A matar patos ahorita en la noche Pero eso si calladito porque el Caimán está jodiendo por ahí Un pato Pues pudo un solo otro Cuéntame donde le pegó el Muéstrame donde le diste pelado En la cola En todo sentido Se dio en toda la cola Le dio primo Pero tengo miedo con estas oscuridades tenebrosas No 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 No